Cecilia, la peor hipótesis. La tiraron al río Paraná. Bueno, hipótesis son varias. Ahora se está manejando también esta por estas horas, Eloy. Bueno, no sé si conocés la zona. Si podés imaginarte, por lo menos, con todo lo que has estudiado del caso, vos como criminalista, digo, está la posibilidad también esto de que se esparcieron los restos por diferentes zonas. También ahora aparece esta pista en la investigación de los restos pueden haberse descartado parte de ellos directamente en el río Paraná. Puede ser, puede ser. Si fueron los restos, sí. Si fueron a un cuerpo entero, no, porque automáticamente va a flotar. Va a flotar, se lo va a encontrar. Si yo no quiero que se encuentre nada... Salvo que esté encadenada a un elemento contundente. Lo que me extraña mucho es que... Sí. Y las dos falanges esas ahí, al lado de la valija que habían quemado. Sí. Y las falanges, o sea, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con el tema del celular, porque una de las falanges es de un dedo de un pie. Claro, claro, exactamente. No, pudo haberse... En el intento de tratar de deshacerse del cuerpo en su totalidad, puede haber quedado algún resto. Pero estaban totalmente mutiladas. Quizás si no era la intención. No, pero tomar distancia también del lugar, fíjate, Anita, para ver la distancia. Resistencia, estamos acá, Río Paraná, desde luego, ¿no? Nos divide la provincia acá, Chaco, Corrientes. Fíjate, no estamos tan lejos, no sé cuántos kilómetros, digo, fíjate, Ruta 16 está acá cerca. Entonces también, ahora, una hipótesis es que parte de los restos, o todos los restos, vamos a ver, porque todavía no sabemos si lo del dique tragadero realmente esos restos triturados son de Cecilia, no lo sabemos todavía, pero ahora también se especula con esta otra posibilidad de que aquí, en el Río Paraná, también haya restos o parte de los restos. No descartemos también, discúlpame. Sí, Walter, dale. El tema de la faranja del dedo puede ser también un mensaje mafioso. A ver, a ver cómo es eso. Claro. No sabemos muy bien qué fue lo que pasó exactamente en la escena del crimen, pero mayormente en los crímenes mafiosos... El mensaje sería, no hablen, ojo, mirá lo que te pasa si hablás. Digo, por posibles testigos o algunos que quieran decir algo. Claro, haciendo un paralelismo muchas veces cuando se deja un billete en la boca. Sí, exacto. Cuando es un tema... Pero en este caso... ¿Mensaje a quién? Claro. A la familia. ¿A quién estaría dirigido este mensaje? Tratando de entender que hay varias personas que pueden hablar, que hay varias personas que pueden declarar, que pueden denunciarnos, en base a eso sería... Puede ser el entorno del mismo Sina. Sí, sí, puede ser. No hace falta a veces que el mensaje sea hacia alguna persona. Claro. A veces es tal la locura que el mensaje es para la misma persona. No hace la mafia. Pero ocultar por un lado y tratar de mandar un mensaje por el otro y mostrarse... Es un trofeo. A mí me es contradictorio. Es un trofeo. Cuando vos hablas de mafia, hablas de capo narco, hablas de estas personas que tienen una impunidad extrema, no porque se las dé la justicia, sino porque en realidad quienes intentan enfrentarse a ellos terminan siendo asesinados o terminan siendo atacados. Ellos, la familia, el círculo y absolutamente todos. Ahora, este grupo de personas, dar un mensaje, mostrar un cuerpo mutilado y al mismo tiempo tratar de zafar de la justicia, la verdad yo tengo como una... Sigo teniendo una contradicción muy grande en este caso en particular por la manera en la que se manejaron. Sí, digamos, el tema fue que acá se precipitaron las cosas. Esto no fue algo, si bien después trataron de ocultar todas las pruebas... Esa palabra me parece interesante. A ver. Se precipitó todo. Claro, no creían que iba a salir todo a la luz tan rápido. No, yo lo que creo, ¿sabés qué es? Quizás sí lo tenían organizado. Planificado. Quizás sí estaba planificado, pero algo rompió esquema y precipitó. Y en el medio de esa precipitación hay que comenzar a moverse, a limpiar, a reacomodar determinados elementos o actores para de esa manera llevar adelante la impunidad que ellos querían. Quizás sí podía llegar a ser de esta forma. Pero me quedo con esto, esto es muy importante lo que señalás, Walter, porque nadie lo había planteado. Como un premio, como dijiste, como una consagración. Un trofeo. Un trofeo. Y era el estilo mafioso. Me quedo con un dedo, me quedo con dos dedos. A ver, está también la opción, como nos comentó nuestro columnista de policiales, digo, primero, para poder activar el celular de Cecilia, contigo con el dedo, y poder borrar diálogos, pistas, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Pero también esta opción que vos decís, un mensaje mafioso, quizás el propio entorno incluso de escena. No como diciéndole, ojo a quien se le ocurra hablar, porque termina de la misma manera. Sí. Digo, también es una posibilidad. Hasta a veces hacemos un reduccionismo. Nos tenemos que posicionar en la mente de un criminal, no en la mente de una persona racional. Claro, claro. Un criminal que es un loco, ¿no? Un psicópata, que no nos piensa como una persona normal. Entonces, si nos posicionamos ahí, entendemos un poquitito la locura de esa persona. Hablando de esto, ¿le hicieron pericias psiquiátricas? Yo no recuerdo. No fueron entregadas todavía. O no fueron entregadas todavía, no sabemos el resultado. Creo que no fueron entregadas todavía, ¿no? Las de César Sena, en su momento, se lo quisieron hacer al principio, la madre se negó sin la presencia de un abogado, y después se le hicieron las pericias para determinar esto. Igual, a ver, una pericia más profunda que van a pedir los fiscales, que habrían pedido los fiscales, no los fiscales, él en este grado debe demostrar que tiene algún problema psiquiátrico, como para ser declarado inimputable. Sí, porque en un principio, aclaremos, se habló de que César podría tener un cierto retraso madurativo. Ahora, eso todavía no quedó constatado. O principio de esquizofrenia, no. Y aparte, ¿sabes cuál es el problema? Que un cuerpo de psiquiatras recién, dentro de 30 o 35 días, podría llegar a... Sí, igual, a ver, perdón, a ver, el apuro lo tiene la defensa, porque para el fiscal está completamente, es completamente apto, por lo tanto va a seguir preso. O sea, el apuro... Se ubica perfectamente en tiempo y lugar. Por eso, el apuro lo tiene la defensa para acelerar este proceso, para que lo revisen. Para los fiscales, no, sigue preso. Ete, ete...